mis hermosos ángeles de la guarda qué mensaje queréis mandar a Piscis para que en el momento que lo abra le pueda ayudar en aquella situación que necesita o darle vuestro apoyo vamos a sacar una carta del ángel de la guarda y otra carta de afirmación por si necesitáis decirla en cualquier momento para que os dé esa fuerza o ese entendimiento que necesitáis en ese momento el pensamiento el ritmo de la vida se acelera los proyectos que estaban a la espera de repente necesitan de toda tu atención ya no hay tiempo de sentarse a reflexionar ahora hay que actuar no menosprece ciertos detalles es rápido y sabe inmediatamente lo que hay que hacer o puede que próximamente vaya a conocer a alguien así una persona segura de sí misma y valiente quiere decir que sigáis adelante en aquello que os proponéis que no os quedéis estancados que lo vais a conseguir el ayudante de también representa a una persona que va a llegar a vuestra vida se trata de alguien que sueña con el amor ideal os dice que estáis en un buen momento de vuestros proyectos que no menospreceis todos aquellos pequeños detalles que se os presentan que os fijéis bien y que próximamente vais a conocer a una persona segura de sí misma y valiente que os ayudará también en ese proceso y a seguir adelante y vamos con la afirmación por si necesitáis decirla en cualquier momento que os pueda apoyar primero voy a leer el mensaje del ángel quien es sabio nunca discute permanece callado y sigue en silencio su camino solo atento para aprender la forma de seguir las huellas de su maestro la afirmación por si la queréis decir en cualquier momento que la necesitéis evito las confrontaciones y las discusiones innecesarias y cumplo directamente con mi cometido nunca más gastéis vuestra energía con personas o situaciones que no valen la pena o que no merecen de vuestro tiempo y seguir adelante en vuestros proyectos vuestros cometidos y no olvides que ahora es el momento de actuar en aquello que tenéis pendiente porque aquí esta carta os lo está diciendo que no que no dejéis pasar más tiempo sobre aquello que que tenéis en mente espero que os ayude Pizzi en el momento que abráis el mensaje gracias ángeles de la guarda ¡Gracias!